A media sesión el IBEX se da la vuelta, cae ligeramente un 0,1% y pierde el nivel psicológico de los 9.500 puntos sobre el cual ha estado cotizando durante buena parte de la mañana. Esto en el objetivo del IBEX 35 de alcanzar y superar la resistencia que tiene en los 9.544 puntos que son los niveles del hueco bajista que dejó en la primera sesión de 2016. Cosas destacadas en esta jornada pues las subidas que estamos viendo en Grifols también en Viscofan que igualmente lo hizo muy bien ayer precisamente porque estamos viendo nuevas subidas en el dólar. Hoy el euro dólar se recupera pero ayer el cruce marcó mínimos de 13 años. Ambas compañías tanto Grifols como Viscofan tienen una facturación especialmente expuesta a la divisa americana. En el lado más negativo del IBEX se sitúan hoy las eléctricas por esa noticia que se ha publicado de que el Supremo ha decidido que los municipios podrán cobrarlas por el uso de las redes. Una noticia que es una gota más en la incertidumbre regulatoria que rodea a las eléctricas de nuestro país dicen los analistas. En el plano macroeconómico se han publicado datos destacados como el paro aquí en nuestro país que ha registrado una caída anual histórica. También los PMI servicios que han salido mejores de lo esperado en Alemania o la zona euro y estamos esperando las actas de la última reunión de la FED que se conocerán ya con las bolsas europeas cerradas y que se analizarán con atención para tratar de conseguir alguna pista sobre el ritmo de subida de tipos de interés de la Reserva Federal a lo largo de este año.